Vive la experiencia Los Juniors Iniciamos Y yo les voy a decir una cosa Arriba la soltería, papá Como decimos ahí en Tepito Arriba la putería Bueno señoras y señores, que bueno que la gente no está más seando bonito En ese lugar estamos contentos Con toda la gente que nos esté acompañando Para todos aquellos Que vienen a divertirse un gusto enorme Hoy quiero empezar a saludar Por supuesto con una chita a Reyes Y a los saludar por supuesto A mis carnales Jimmy, las hermanitas Coria Hoy quiero saludar A mi carnalito Chungi A la amiga Rubi Hoy quiero saludar por supuesto A mi escadita Katherine Y todos los cañados y señor Armandito Reyes Argentino Juniors Hoy quiero saludar a Héctor Martín A Montse de Peñón A Chico López Hoy quiero saludar Al famosísimo socio Hoy quiero saludar A Zapote y el Bodoque A mi carnal El Huevo A toda la colonia Argentina Queremos saludar Al proyecto llamado Pai Marichelo Mario Raya Doña Paty Vallejo Y bueno señoras y señores Ha llegado el momento A los que vinieron los junios Como siempre A todos los que presentamos Con el corazón Yo no me les pido una cosa Olvídate de todo En ese momento Solamente Disfruta de esta noche Señoras y señores Que no me falte tu cuerpo jamás Ni el calor de tu forma de amar Ni el calor de tu forma de amar Ni la ternura de tu despertar Que no me falte Que tu cariño no sé Más que no me falte Corte Echon Mis reyes Y la contra Que no me falte Toda la que te ha echado en la Pai Ya con el corazón Del papio El cabio Corte Corquito De ese manejo Jamás, jamás se ha dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Mi pescadito Jamás, jamás Para David Quillo Armando El Danoero Roro El Caballo Yo he sido fiel Uy, es que no me parte jamás Échame con sentimiento La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele, papá Échame con sentimiento Con sentimiento Y mi canal es nuevo Mis calditas sean ahí Esta canción se la dedico a mi padre Sonido Cóndor Con todo el cariño Y Ben Velasquez Arlet Y todo el team Aguilar presente Chegraya Échale, papá Siempre Quiereme siempre No Tanto Como yo a ti Ahora Nunca Nunca me olvides Dime Dime que sí Dime que sí Échale, papá Cuando Beso tu voz El empate, Mayra Y mi sacado de las ruedas A meñal compresente Todos los grifos Locos Para el vago de la banda Seguar Mi chica de la colonia Tlampa Mi pescadino Ven, dame tu amor Ahora Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Mira con cuánto se te viendo Hermanitas, gloria Échale, papá Y dice Que difícil entender Si me dices Que me amas Y te vas Dale, mi rey Y la chica Nadie Aiso Paranita Y Erika Dale, mi rey Dedícaselo para Lano Toda la fortaleza Guerreros del Tielo El New Por Irán de Morelos No me van a llamar No veo las horas De estar a tu lado Ya Échale, papá Dale Estoy seguro Que todo Se arreglará Dice Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Arriba, balonario Toda la flexionía Échale, papá Ya Ha hecho Paradevi Angelito Con todo se ativiendo Chavito Toda la canta Super Ray Dale, pareja Dedícaselo Para mi carnal El Mickey Micky Toda la banda Fórmula Échale, papá Para mi carnal El Quillo Hoy ya nos ha llevado Si uno Guerrero del Tielo Para el famoso El Cielo Toda la banda Fórmula Y dice Dime qué pasó Mi amor Porque se terminó Le vuelvo a un cantadillo Compartida Dime qué pasó Mi amor Contesa, por favor Aquel amor Aquel edé Que parecía su final Échale, papá La verdad que no lo creer Las cosas que le lavaste Mira qué chulo de mi rey Yo siento que El amigo Mario El amigo Mario Está muriendo Y teniendo la razón Dime qué pasó Dime qué pasó Dime qué pasó Dime Yo solo les pido una cosa Yo solo les pido una cosa La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Échale, papá Miki Allá nos vemos el 11 de diciembre Con Miki Dale Todo la mano bórbora Échale, papá Dedícaselo para Lucio de Santeno Échale, mi rey Ya nos va a decir una cosa Si lo vamos a cantar Lo cantamos todos Dice Solo con el cielo Ahora Recuerdo tu corazón ¿Cómo se llama? Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a mí Mira qué chulada, papá Feliz aniversario De parte de la niña de los ojos bonitos Marichelo Villanamira Panamira Carbias Vicarna de Reparte África de Santa Fe Y Manoleta Luna Echale, papá Mati Vallejo Ahora Corazón andino Corazón cerrado Todo el amor Donde se ha ido Se ha perdido La mano arriba Mano arriba Que llore 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 Y conmociones goza y señor Para Coacuero Y mi carnal de Chillón Para Coacuero de la Argentina Corazón cerrado Y toda la banda de Tanzania Para Rolly Hermite Zaragoza Dale, mire Corazón andino Corazón andino Corazón cerrado Te amaré Te amaré Me amaré Me amaré Y los dos Te amaré Aplausos Aplausos Aplausos